Hola a todos, acá Nicolás Palacios y les quiero comentar algo sumamente importante. Probablemente sean Millennial o una generación más y una menos. Obvio, tomé un scope bien grande, pero probablemente sean Millennial si es que estás viendo esto. Y hay una tremenda oportunidad y un tremendo poder que tienen las personas. Ojo, no solamente los Millennial, de que tienen todas las personas que no se han dado cuenta, pero que los que más lo podrán capitalizar en el tiempo que viene son los Millennial. Es el poder y el poder que tienes de elegir, de votar, pero no con tu voto. Votar es importante, votar por presidente, alcalde y todo eso. Pero hay un voto mucho más importante que puede realmente cambiar el rumbo de la vida, de todas las cosas y de realmente apoyar tus convicciones, que es el poder de tu dinero. La gente no se da cuenta que el dinero, bueno, lo deberían saber todos, pero que el dinero mueve el mundo. Entonces, realmente tú, aunque no seas millonario, tienes un tremendo poder cuando te agrupas con gente que piensa como tú. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con GameStop, donde una serie de personas, probablemente muchos Millennial, se juntaron en Reddit, se pusieron de acuerdo para tratar de ganarle a las grandes empresas, hicieron que estas empresas perdieran millones o billones de dólares. Y asimismo, el poder que tienen los Millennial con su voto, de dinero, se puede demostrar fácilmente en acciones. Por ejemplo, imagínate nos damos cuenta de que, a ver, se me ocurren puras empresas que me gustan harto, pero a lo mismo, supongamos que Nvidia, que también me gusta, pero a lo mismo, nos damos cuenta que maltrata a niños en África y ocupa partes de animales para hacer sus chips, que los masacren, los torturan y hace puras cosas malas. Ahora, ¿cuál es tu poder de esto? No comprar más Nvidia, movilizar a la gente a no comprar más. Y con esa movilización y con esa no compra, tú literalmente tienes el poder de hacer quebrar una empresa. La gente no se da cuenta, pero la gente en su conjunto puede hacerlo. Por ejemplo, en Chile hubo un caso famoso con los Comfort. Si nosotros quisiéramos los Millennial, nos pusiéramos de acuerdo, podríamos hacer quebrar a las empresas de Comfort que estaban coludidas. Simplemente no compramos más. Pero lo que pasa es que tenemos mala memoria, entra por acá, oh, qué terrible el Comfort, pero se nos olvida las dos semanas y compramos el Comfort. A todo esto, Comfort es papel higiénico que se le dice así en la mayoría de los países. En Chile le decimos Comfort. Entonces, el poder que tiene la gente es brutal. ¿Dónde pones su dinero? ¿Y cómo lo puedes hacer tan simple? Realmente invirtiendo. Invirtiendo en las empresas en las cuales te gustan y no invirtiendo en las que no te gustan. Y también comprando en las empresas que te gustan, sus prácticas, su ética o lo que sea. Y no comprando en las que no te gustan. Si realmente estás en contra, por ejemplo, del uso de energía, escucha, y estáis usando electricidad y compráis puras cosas que gastan electricidad y invertís en empresas de electricidad, claramente no estás poniendo tu dinero donde está tu boca. Sé consciente con lo que estás haciendo y realmente date cuenta que el poder que tienes con tu dinero para realmente votar y mover el mundo es mucho más poder del que tú crees. Ahora YouTube te va a recomendar una playlist de mis videos favoritos que seleccioné específicamente para ti. Y a la vez, YouTube con su super algoritmo de inteligencia artificial te recomendará un video según tus gustos y preferencias. Recuerda darle like al video. Si no lo has hecho aún, recuerda suscribirte. Que esté muy bien. Recuerda tu voto. Chau, chau.